hola amigos hola 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 como están se recuerdan que les dije que estas gallinas se iban a ir al campo ya pues afirmativo amigos hoy ya justo subí este es el último vídeo que están viendo acá de las gallinas ya ahorita con la misma con la misma estoy ya a punto de alistar a las aves a las tres gallinas pues son tres gallinas de raza criolla si se dan cuenta están un poco desesperadas y pues ya es como les digo no va a ser ya aquí su último no es último día no sus últimas horas o probablemente sus últimos minutos porque ya en media hora nos estaríamos llevando las aves fíjense son gallinas criollas cuánto tiempo tienen esas gallinas criollas amigos pues estas gallinas criollas tienen y no quieren salir quieren salir vamos a meterlo ya cuando el tiempo tienen las gallinas criollas que están viendo acá ustedes se dan cuenta son son tres miren como ni bien abro y quieren escaparse no esto es porque ellas están acostumbradas a estar libre ya ellas arriba en el campo pues cuando eran medianos me los llevé y pues estaban viviendo arriba prácticamente ahora que ya están más grandes citas que ya tienen exactamente siete meses de edad siete meses se van ya para siete meses y medio y pues las aves han retomado a romper postura y justamente acá está uno de sus huevitos si se dan cuenta este es huevo de la gallina criolla ya este huevito que ustedes están viendo en nuestra de una de las gallinas en sí las tres ponen huevos pero justamente por eso ya me estoy volviendo a llevar al campo porque ya están sanos al 100% ahora sí están bien lindas ahora sí están bien bonitas y pues pronto en los vídeos que voy a hacer en el campo pues ya vamos a ver a estas gallinas arriba en el campo vamos a ver libre yo creo que todos conocen el campo porque también les muestro casi todos los días vídeos en el campo no de esas sus hermanas pues tengo arriba en el campo aproximadamente 12 a 14 contando los gallitos pero me siento muy contento y feliz saben por qué motivo también amigos es porque ya las gallinas van a estar más tranquilas arriba acá tal vez es un espacio cerrado que se dan cuenta es una jaula no tan angosto pero las gallinas pueden caminar pueden estar tranquilas pero si no cuando una gallina está acostumbrada a ser libre cuando una gallina está acostumbrada a estar pues en un lugar abierto cuando le quita la libertad es un poco más un poco triste para ellas debido a qué debido a que es incómodo no por eso que en cambio cuando tienes ya por lo menos otras gallinas acostumbradas como estas ellas son tranquilas felices y no como ellas que están desesperadas pero ya se van amigos lo voy a llevar en esta malla y ya en unas horas no van a ver a las gallinas que están acá despidanse y dale adiós